Hola amigos de YouTube, bienvenidos a otro video más en TecnoFanatico MX Hoy vamos a instalar la Custom ROM Octo ROM Y bueno, ya la he probado y le parece que funciona bastante bien Solo hay algo que comentar muy importante en este momento No sé si les parece a todos o les pueda llegar a pasar Pero esta Custom ROM tiene que instalarse sobre Slim 6 O sea, se hace tomar como base Slim 6 para que funcione correctamente Sin problemas, porque yo la instalé sobre, o como entendiendo como va a ser bien install Y no me funcionaba el apartado de temas Y bueno, los archivos los voy a dejar en la descripción Junto con las gaps Y lo que vamos a hacer es ahorita hacer la instalación Vamos a reiniciar el modo Recovery Y aquí vamos a elegir Recovery Mode Vamos a confirmar con el botón de Power Y nuestro teléfono comenzará a reiniciarse en modo Recovery Esto suele demorar un poco dependiendo de su equipo Como podemos ver ya ha iniciado en Team Win Recovery Y lo que siempre recomiendo siempre Si o si tienen que hacer los siguientes wipes Lo que vamos a hacer es irnos al apartado de wipes Vamos a dar clic en Advance Y vamos a marcar Dalvik System Data y Cache Siempre tienen que ir marcados estas cuatro opciones Cuando vas a instalar una Custom ROM Lo que vamos a hacer es deslizar para confirmar la instalación Y listo Una vez que lo deslices Se realizará el formateo de tu equipo Ahora lo que vamos a hacer es dar clic en Install Y aquí vamos a buscar lo que es la Custom ROM La pueden poner en cualquier parte En este caso yo ya tengo una tarjeta La seleccionamos Damos clic en Agregar más Zips Add more Zips Y buscamos lo que son las Gaps En este caso las tengo en Download Y aquí yo siempre recomiendo que utilicemos las Open Gaps Pero obviamente en la versión de 6.0 de Android Y las que tienen que bajar son las pico Son las que regularmente no dan ningún problema Y vamos a deslizar Y se comenzará a realizar lo que es la instalación Perdón, de nuestra Custom ROM no se hace En este caso va a ser Octos Y también les quiero recomendar que instalen el Kernel El Quad Kern Que está en su versión 1.1 La he instalado Y la verdad es que sí funciona bastante bien También te lo voy a dejar en la descripción Lo van a poder instalar Lo seleccionan Es este Y deslizan Igual Se va a realizar la instalación Y una vez que ya se realiza una instalación Vamos a dar clic en Reiniciar O en Reboot Que es esta parte Reboot Y damos en System Y listo Ahora va a comenzar lo que es el boteo de nuestra Custom ROM Aquí algo muy importante en comentar Es que cuando instalas una nueva Custom ROM Suele tomar entre 5 a 10 minutos Que esta reinicie Perdón, que inicie Aquí vamos a esperar a que inicie el teléfono Como podemos ver aquí está ya lo que es la boot animation de Octos Que está basada en AOCP Perdón Y bueno Aquí esperamos Como les digo Aquí suele tomar entre 5 a 10 minutos Así que si toma en iniciar Ese rango de tiempo Pues no se asusten Aquí van a hacer lo que es Lo que Ingresar a su cuenta de Google Y todas sus contraseñas Todo lo que sea necesario Yo me he saltado este paso Porque ya la tengo instalada Y una vez que ya tengas instalada Vamos a hacer lo siguiente Una vez que ya instalaste la Custom ROM Totalmente con éxito Aquí vamos a hacer una pequeña review De que es lo que podemos encontrarnos En este Bueno en esta grandiosa ROM La verdad es que si la he estado probando Y funciona bastante bien Algo que me gusta bastante Es que funciona lo que es El detector de huella digital Como podemos ver Ya ha iniciado la sesión O sea Se ha desbloqueado el teléfono Y algo que me gusta aún más Es que viene con este Launcher por defecto Que es Muy similar A lo que es a los Pixel Aquí ya he hecho La instalación de mis aplicaciones La verdad es que si Se comporta Muy bien Y bueno Aquí vamos Como pueden ver Tenemos en el inicio Lo que es el Abutin De Octos Y el Tentacles En este caso Vamos a dar click en Tentacles Que es en esta opción También lo va a poder encontrar En el dock O en el cajón de aplicaciones Y como podemos ver Aquí está lo bonito De la Custom ROM Porque vamos a encontrar Bueno Aparte de que podemos Modificar los botones Cambiar la posición Aquí vamos a hacer Muy rápidos Podemos modificar Los gestos de la pantalla Para que se ejecuten En cierta forma Las aplicaciones Y aquí lo que me gusta De esta Custom ROM Es que viene con Kernel Auditor Mod Y que tiene de mod Esto es que Bueno La verdad si está Bastante genial este mod Vamos a dar click en Las opciones Y vamos al apartado De pantalla En pantalla vamos a Poder encontrar El color profile Si lo pueden ver Aquí está en esta parte Vamos a dar click Y aquí vamos a poder Ver distintos perfiles De pantalla Que es lo que van a hacer Estos perfiles Pues van a calibrar Lo que es la pantalla Con los colores Perdón Por Más actos O Los que se ven mejor Para aprovechar Máximo en la pantalla Y así Bueno Y aparte de que Esto te sirve Para prevenir Lo que es la pantalla Fantasma Y bueno Esto es algo De las cosas Que más me gustó De la Custom ROM Que la verdad Que si valen la pena Y aquí Algo que recomiendo Ya una vez que apliques El tema que te guste O el perfil Porque cada perfil Cambia sus valores En rojo, verde y azul Y la verdad Que están bastante buenos Y bueno Aquí Te recomiendo Que la intensidad De saturación La pongas en 60 Para que puedas Apreciar los colores Muy, muy, muy bien Y también Prevengas al doble Lo que es la pantalla Fantasma Y bueno Y también De que instalamos El kernel Que les comenté Al principio Vamos a ir a CPU Y como pueden ver Tenemos cuatro núcleos Desactivados Por decirlo así Pero también Tenemos los otros Cuatro activados Por lo cual Nos garantiza Un rendimiento Muy bueno En lo que es En batería Y en funciones Del teléfono Pero vamos a regresar A lo que es A las funciones Principales De esta custom rom También podemos Modificar Lo de la pantalla Bloqueada Aquí están Todas las configuraciones Perdón Y Por ejemplo Vamos a ir A lo que es A menú de apagado Podemos configurar Para que se reinicie Tome captura De pantalla Para iniciar Una grabación De todo En este caso Podemos Privacidad Podemos bloquear Algunos Algunos contactos Bloquear Algunas aplicaciones Para que no tengan acceso En recientes Podemos modificar Si queremos Que sea La típica O el On Mi Switch Aquí podemos Agregar El botón De limpiar Todo Aquí está En este caso Aquí vamos a dar Parecer no funciona Bastante bien El On Mi Switch Recientes Pero como les comento Esta es una versión En beta Que funciona Bastante bien Podemos modificar Lo que es La barra de estado Podemos modificar El icono El icono de la batería El porcentaje El ajuste de brillo Mostrar los controles De notificaciones Que si está bastante bien Como también Los perfiles Ya sea En forma de auto Terminado O en silencio También podemos Crear un nuevo Perfil Con todas Nuestras configuraciones Y el apartado De temas Que la verdad Es aquí Donde me estaba Dando un book Pero Al instalarla Como un base De Slim 6 Ya me ha funcionado Correctamente todo Aquí lo único Que hice Fue la instalación De la network De los Google Pixel Y ya Y como podemos Ver en esta Custom ROM Tenemos la versión De Android 6.0.1 Con el parche De seguridad Del 6 de septiembre Del 2016 Y bueno Vamos a hacer Una pequeña prueba De lo que es De cámara Porque por defecto La Custom ROM Viene con esta cámara Pero algo Que me gusta De esta Custom ROM Es que también Nos permite Instalar lo que es La cámara stock O la cámara De Motorola Como pueden ver Funciona sin problema Alguno Vamos a hacer Todas las configuraciones Y listo ya Podemos subir Bajar El zoom Sin problema Todo funciona Bastante bien Y ahora vamos a poner Una canción Para que vean Que si funciona Lo que es El reproductor O la música En este caso Vamos a usar Vamos a ver Que tenemos Interesante Vamos a ver Como pueden ver Funciona bastante bien Tiene un buen volumen Como pueden ver Se escucha bastante bien Y algo Que me gusta Es que tenemos El gesto De activar La cámara Y bueno Si es La custom ROM Esta bastante chula La verdad La recomiendo Bastante En rendimiento La verdad Se comporta Bastante bien Y bueno Un tip Que les recomiendo Es que Descarguen La aplicación De Force 2 Lo cual Les va a aumentar Su batería O va a poner A funcionar El modo 2 Desde que apagan La pantalla Y así Se va a poder Aprovechar Al máximo Y bueno Hasta aquí Le vamos a dejar Este video Espero que les guste También Quiero dar Gracias a todos Los usuarios Que me están Apoyando En el canal La verdad Es que Si se me ha Complicado Un poco Desde que El youtuber Denek Ha sacado Las custom ROMS Para el Moto G 4 Pues Aún así Les seguimos Echando ganas Y espero Que les guste El contenido Y si sigan Suscribiendo Nos vemos Bye amigos Adiós ¡Gracias!